Llueve o no llueve? Tu sabrás? Yo de momento, el sensor dice que no Jejejejeje ¿Lueve o no? Dime que me estas preguntando Te meto en una vera ¡Suscríbete! 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 ¡WTF?! ¡Uuuu! ¡Lasana! ¿Qué cosa es? ¿Lasana? ¿Qué haces ahora? Estoy repasando las presiones que no hayan perdido durante la noche y aproximándolas a su temperatura para salir ¿Cómo estás? ¿Y tú? Yo muy bien ¿Seguro? ¿Y tú? Yo todavía no lo tengo claro, de verdad ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer ahora? Pues... salir a G23 ¿Para hacer qué? Pues... intentar clasificarnos directamente para la Q2 porque esperemos que... esperemos que no llueva Si no, pues... hay que estar clasificados para la Q2 para asegurar ya al menos un buen puesto en carrera para mañana ¿Qué haces? No parece que vaya a llover, eh? Ahora sí que está bien pero... lo que dice el tiempo a la hora de la Q2 y... ya está lloviendo pero cuando entramos en la Q2 pues mira, si podemos quedar el 2 o algo así en agua pues ya es una buena posición ¡Vadir! Mira aquí te la DJ y la uno y la dos y la tres si... si... se perde tantísimo ¡Vamos! Aúlla, nomás desde Aúlla, y al mantener la moto de davante, raere, pero si la pista se secara un poco, desde el sistema que tenía afuera, él transmite y clave el M3. ¡Moda! ¿Se lleva? ¡Moda! 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 Tío, qué cabrón, siempre me hace el medio, tío, es más difícil hacer el medio. Por eso lo venden. ¡Está fastidial! ¡La embalanca es grande! ¿Qué le pasa? Está muy subida. Mira. ¿No la ves? ¿La veo o no? No la veo. ¡Está ciego! ¡Gracias por ver el video! Es un sueño para salir No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Qué me han dicho con ahí que han visto la cara de Jorge durante la carrera? Bueno, estoy reventando Ay, tío, Jorge, haz lo que puedas hacer Pero mirándome a los ojos Haz lo que puedas hacer, no hagas más, no caigas Haz lo que tú puedas hacer Digo, madre mía, la última curva Antepenúltima curva con Garner, digo, ¿qué hago? La lío, no me la juego Me ha venido la cara de Jorge, rollo angelito Ahí, volando Frente de mi visora y digo Vamos a hacerle caso a Jorge, aunque sea por una vez Esta carrera, y vamos a acabar la carrera Muy, muy contento Tercera posición Y bueno, seguiremos así En esta línea a lo que queda de temporada Donde estamos consiguiendo buenas posiciones Tratando de no caer, que es lo más importante Y seguir cogiendo puntos